Jesús, es formidable, Jesús, incomparable. La fuente de agua viva que sacia toda tu vida. ¡Sí, Señor! Jesús, es poderoso, Jesús, Jesús, nombre glorioso, el nombre que en este día puede cambiar. ¡Toda tu vida arriba! Porque nada es imposible para Dios, porque su gracia y su amor me demostró. Sanidad y bendiciones me entrego. Con su poder, sí, Señor, en mi vida transformó. ¡Ánimate! Porque nada es imposible para Dios, porque su gracia y su amor me demostró. ¡Sí, Señor, en mi vida! Sanidad y bendiciones me entrego. Con su poder, Él mi vida transformó. ¡Sí, Señor! ¡Usted tenía cáncer! ¡Sí, cáncer! ¡Ha tenido en esa cama! ¡Sí! ¡Y ahora está caminando por el poder de Dios! ¡Esto es formidable! ¡Gritemos juntos, bienvenido, amado Espíritu Santo, con el gran avivamiento Bolivia! Fuente de agua viva, que sacia toda tu vida. ¡Escucha! Jesús es poderoso, Jesús, nombre glorioso. El nombre, que en este día puede cambiar toda tu vida. ¡Escucha! ¡Escucha! Porque nada es imposible. ¡Vamos, canta! ¡Canta arriba! Porque su gracia y su amor me demostró. Sanidad y bendiciones me entrego. Con su poder. Bolivia te alaba, Señor. Bolivia. Bolivia te adora. Bolivia te ama, Señor. ¡Más fuerte! ¡Arriba! Porque su gracia y su amor me demostró. ¡Sanidad! Sanidad y bendiciones me entrego. Con su poder, con su poder. Él mi vida transformó.